Isla Primorosa Escumba sin igual Te admiro y te amo Por tu gente de valor Isla Primorosa Escumba sin igual Te admiro y te amo Por tu gente de valor Quiero que conozcas A Jesús el Salvador Que reciba su gracia Y una vida mejor Quiero que conozcas A Jesús el Salvador Que reciba su gracia Y una vida mejor Isla Primorosa Escumba sin igual Te admiro y te amo Por tu gente de valor Isla Primorosa Isla Primorosa Escumba sin igual Te admiro y te amo Por tu gente de valor Quiero que conozcas A Jesús el Salvador Que reciba su gracia Y una vida mejor Quiero que conozcas A Jesús el Salvador A Jesús el Salvador Que reciba su gracia Y una vida mejor Quiero que conozcas Quiero que conozcas A Jesús el Salvador Que reciba su gracia Y una vida mejor Quiero que conozcas